no tú no no tú no a qué punto estamos llegando que no le vamos a dejar que coman donde está el malo y no tú no no oye ahí también ahí está en un grande son me está esperando mi gente a esta semilla está no 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 y me ganó rápido rápido suéltalo 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 tú no este es el colo mi gente arreándolos a ver rápido rápido suéltate además le voy a cerrar el drag para ver si lo podemos botar mi gente no si lo enganché bien y es doradita mi gente un resto de dorados sardina viva a la naricita como siempre uy 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 vean esto y tenemos competencia de otras planchas entonces no me gusta eso ver ahí están a ver uno grande 15 grande quién quiere quien quiere quién quiere comer tú 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 tienes eso mi gente ya me lo llevo ya me lo llevo me lo llevo un chiquito ahí está eso eso a ver mi gente ya tenemos este pero no es el grande vamos a ver si podemos sacar el más grande del monche este este es perfecto para agarrarla viene enganchadita penitas y es en brita entonces no te me ensanches ya estás vamos al agua vente conservación de piel gente sobre todo el dorado vamos a ver si podemos agarrar uno grande uno grande uno grande nos vamos a dar el lujo de decirles que no de torearlos miren ahí va ahí va pero dice está buena esa está buena a ver no hay no ustedes tú no tú bueno pues llévatela ahí está mi gente ya no ve el macho grande yo creo que se me fue ni modo pero no le voy a decir que no a unos otros otros doraditos por cierto no les he dicho mi gente estamos en la paz para el california sur más bien en la ventana con el capicano ya saben muy buenas cosas con el capicano muy pero muy buenas cosas con el capicano hijo de su bueno que chulada mi gente los dorados para sacar 50 mil si quieres eso le quita lo divertido pero como siempre hay gente los invito a pescar con pues responsabilidad que es los que quieren que necesitan para comer y hay que llevar los más pequeños creo que eso es importante pero bueno hay cada quien así como vas o cómo vas hoy está muy bueno es el tuyo este está buenísimo está bueno les dije mi gente les dije que sardina viva iba a ser lo de hoy como chilla ese vamos a subirse rápido mi gente quiero ver quiero más quiero más uy está buenísimo ese vas muy bien oso vas muy pero muy bien oso ahí vamos ahí mero ahí mero qué buen bicho eh presúmeme lo dime en tu cara o sea que tú sacas todo chiquitito jajaja peleamos por los grandes pero sin temblar mi buen sin temblar el detalle de esta pesca es llegar con sardina viva en este caso es la carnada que estamos usando y se va a dar mi gente se va a dar espero los animales y exactamente lo que vas a hacer que bueno que buena les digo mi gente vengan a pescar aquí a la ventana con el capicano que les cuesta ahí les dejo el contacto pues para aquí viene llegó, llegó, llegó 1,2,3,4,5 segundos y esta jajajaja jajaja jajaja esto nunca se pone viejo la gente eh pescar con sardina viva siempre es divertido jajaja y súper efectivo jajaja eso eeeh vente para cambre que no te hayas embuchado, si no te embuchas te libero ah mira viene bien, viene bien mi gente, viene bastante bien bueno mi gente ya vieron una cantidad de pesca impresionante, y saben que es lo más chistoso que no es lo que veníamos, venimos al marlin azul pero pues estamos checando unos puntos y nos lo topamos y no se dice que no hay pescado fácil pero bueno raza, como les digo esto fue en la ventana con el capicano les dejo los datos de contacto y nos vemos en la siguiente pesca hasta luego